En la comunidad de la NIS se inaugura el sistema de energías renovables, es un sistema fotovoltaico que va a dar energía eléctrica a esta comunidad firme las 24 horas del día. Se están entregando también luminarias solares para el alumbrado público, comprometidos entonces con la energía renovable. Nos sentimos muy contentos con toda esta bella comunidad, el poder popular que nos estuvo acompañando desde la adecuación del espacio, acomodar y acondicionar la zona donde se ha establecido el parque de energía solar, el primero de Mérida, pero además el primero de Venezuela que está atendiendo a una comunidad y que está a su vez interconectado con el sistema eléctrico nacional. Esto tiene un impacto muy importante porque le va a garantizar a estas familias el servicio de la energía eléctrica de manera permanente, de manera constante. La revolución llegó para instalar un sistema de energía distinto para que las luces y la esperanza de esta familia se mantengan encendidas las 24 horas del día.